Cuando en tinieblas tu alma está, se acaban las fuerzas para luchar Tocas las puertas, buscas respuesta, nada es real Buscas y no encuentras la verdad, Dios quiere que entiendas que obrando está Cuando lo entiendas, sé que a su tiempo, Él obrará Dios está obrando, Dios está obrando Cuando me siento solo, me toma de la mano, me dice estoy contigo, nunca te he dejado Dios está obrando, Dios está obrando Después de haber fallado, todos me abandonaron Dios estuvo conmigo, nunca me ha dejado Dios está obrando, Dios está obrando Dios está obrando, Dios está obrando Cuando me siento solo, me toma de la mano, me dice estoy contigo, nunca te he dejado Dios está obrando, Dios está obrando Después de haber fallado, todos te abandonaron Dios estuvo contigo, nunca te ha dejado Dios está obrando, Dios está obrando Dios está obrando Dios está obrando Cuando me siento solo, me toma de la mano, me dice estoy contigo, nunca te he dejado Yo estoy contigo, nunca te he dejado Dios está obrando, Dios está obrando Después de haber fallado, todos te abandonaron Dios estuvo contigo, nunca te ha dejado Dios está obrando, Dios está obrando Dios está obrando Cuando te siento solo, me toma de la mano, te dice estoy contigo, nunca te he dejado Dios está obrando 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 Dios está